Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hoy hablaremos de la profesora vegana, la tiktoker que se hizo conocida por promover de manera muy incorrecta la idea del veganismo, atacando a quienes no la apoyaban y buscando sobre todo llamar la atención. Pero antes de empezar me gustaría decirte algo muy muy rápido. Acabo de reabrir mi canal secundario en donde estaré subiendo entre 3 a 4 videos por semana de los mejores momentos de mis streams. Así que si te interesa te agradecería muchísimo que te des una vuelta, te lo dejo en la descripción. Y ahora sí, continuemos con el video. Mucha gente ya habló del tema y se rió con todas las estupideces que dijo esta profesora, pero ya pasaron como 5 meses de eso y me hice la pregunta de ¿qué será de ella hoy en día? Entonces entré a YouTube, me puse a investigar y encontré que muchísimos YouTubers, en su gran mayoría angloparlantes, hablaron del tema y sacaron 30 videos criticando cada estupidez que hacía. Y luego de verme más de 50 videos y todos los tiktoks de esta señora, yo también quiero plata. Así que bueno, para la gente que no tiene ni idea de quién es, voy a hacerles un pequeño resumen. En tiktok hay una pequeña influencer que cuenta con más de 2 millones de seguidores que se destaca por ser vegana extrema. Y su contenido es más que nada propaganda mal hecha de sus ideas, llegando a dar bastante cringe en varios de estos. Por ejemplo, tenemos este video en donde canta que comer animales está mal en frente de un McDonald's. Bueno, realmente no encontré pruebas de que sea una profesora, pero así se hace llamar. O bueno, así la llamaron los 4.000 canales de críticas que se lucraron a su costa, como yo. Pero bueno, además de dar cringe con cada video que subía y desinformar muchísimo de su movimiento, era muy hateada, porque a ver, vos podés hacer videos diciendo que sos vegana y tratar de incentivar a la gente a que se vuelva vegana también, pero ella no hacía solamente eso. En sus videos decía cosas como, Si quieres ayudar a los veganos, debes ser vegano, que debes abandonar tu religión y volverte vegano, que las personas que no son veganas no se merecen el respeto de nadie porque son asesinas, y muchísimas otras cosas más. Todo esto mientras cantaba o bailaba. Y a ver, no tergiversen lo que estoy diciendo, no me parece mal que cree este tipo de contenido. Sí, da mucho cringe la manera en la que quiere compartir su mensaje, pero es su pensamiento y hay que respetarlo. El problema llega cuando ella misma dice que no respeta las opiniones de los demás si no son veganos, como si serlo te volvieras superior en algún sentido. En fin, eso es lo que todo el mundo criticaba, una persona que quería imponer su pensamiento a los demás, pero no era capaz de siquiera escuchar a su público. Estuvo aproximadamente 6 meses creando este tipo de videos y tratando de llamar la atención. Pero a pesar de ser muy gracioso, reírse de sus TikToks y comentarle estupideces, la gente dejó de seguirla y poco a poco empezaron a olvidarse de ella. Esto claramente no le convenía y tuvo que buscar alguna forma de hacerse conocida de nuevo. Empezó a llamar la atención, aparecer en diferentes medios de comunicación y funcionó. En la comunidad angloparlante, cientos de YouTubers no paraban de hablar de ella, cientos y cientos de videos de 8 minutos comentando cada video de 30 segundos que publicaba. Hubo uno de ellos que literalmente hizo más de 10 videos del tema y gracias a eso se compró un Mustang, literalmente, no es broma. Y aquí entro yo a contarles las desgracias ajenas para lucrarme de ello y poder tal vez no comprarme un Mustang, pero tal vez algo más humilde como una suscripción al RichMC. Así que hoy, luego de una presentación de 3 minutos, les contaré toda la historia de esta señora y cómo pasó de ser una simple TikToker que apenas superaba las mil visitas por video a convertirse en el asmerraír de todo TikTok. La profesora vegana tiene una historia muy interesante y a la vez muy larga, así que voy a empezarla con una de las primeras polémicas que tuvo. Como dije anteriormente, su número de seguidores estaba cayendo, por lo que tuvo que llamar la atención de la gente con algo y eso fue meterse con un YouTuber más conocido que ella. Los pongo en contexto. Un YouTuber de Minecraft llamado Tommy subió un video muy corto a TikTok donde dice que hay muchas mujeres en su universidad. Sí, sí, el TikTok era solamente de eso. Es que es un YouTuber de Minecraft, ¿qué más te podías esperar? Por alguna razón, la profesora vegana vio ese video y le hizo una video-respuesta diciendo que si la seguía iba a encontrarle una linda novia vegana. Con esto ya podíamos empezar a notar que los objetivos de esta señora no eran solamente intentar cambiar los ideales de la gente y convertirlas en veganas, sino que era hacerse conocida llamando la atención de otros YouTubers o personalidades más famosas que ella. Obviamente, se quiso aprovechar de la fama de este chico para ganar seguidores, pero lo único que ganó fue muchísimo hateo. La gente no es estúpida y se dio cuenta de que lo único que quería era llamar la atención. Y como no, hizo un video hablando de la polémica, pero a la mitad de este cambia el tema y se pone a hablar de cómo todos deberían ser veganos y sentirse mal por el sufrimiento de un animal. Tommy In It fans, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Están perdiendo sus mentes. Yo vi algunas de las duetas que ustedes hicieron a ese pequeño video de 15 segundos que hice para él. ¿Sabes el que estaba tratando de encorajar a él a convertirse vegano? ¿Qué es lo que están haciendo? Algunos de ustedes están llorando, algunos de ustedes están pones en la cámara, se van a la locura. Están como, ¡Fuck off! ¡Stay away from Tommy! You know, he's at college. I'm a teacher. I'm allowed to talk to him. You know what you should be crying about? The rape, the torture, and the murder on all of your plates. You've never been through any wars. You've never suffered. You have no fucking idea about the world. If that's going to make you cry, God help the next generation. You guys are fucked up. Seriously? Get your priorities straight. Ya verán que esto es un tema recurrente, pero ¿qué tuvo que decir Tommy al respecto? Le preguntaron sobre la profesora en un directo y dijo de forma sarcástica que odiaba a los veganos. Y este fue su primer error, baitear a alguien con este tipo de mente nunca sale bien, pero bueno, yo también odiaría a alguien que me rompe los huevos de esa manera. ¿Entienden? Tipo, huevos, veganos, huevos, ok. Pero esta señora no solo puede causar cringe, sino que llega a ser bastante tóxica. Por ejemplo, una persona le dice en un comentario que necesita comer carne por razones de salud. Y ella le responde que es una mala excusa y que realmente no lo necesita. A pesar de eso, días más tarde, alguien le comenta que caza animales en África y ayuda a alimentar a las familias locales. Y ella le responde que está bien comer carne cuando es absolutamente necesario y si no hay otra opción. Contradiciéndose, ya verán que eso pasa muchas veces más adelante del video. No sé si ella sabe, pero muchísima gente depende de sus trabajos en la industria alimenticia, por lo que para ellos sí es absolutamente necesario que otros coman carne. En otro video que subió, dijo que tener mascotas no es vegano, ya que ellos tienen que estar en la naturaleza y hacer su vida solos. Pero segundos más tarde, admite tener una con la excusa de que ella lo adoptó y ahora vive con ella en un lugar mejor, sin ningún tipo de sentido. Un montón de usuarios de TikTok armaron una petición para salvar a su mascota porque era forzada a ser vegana. No hay que ser un genio capaz de realizar proyecciones astrales para saber que los perros son carnívoros y necesitan ciertos tipos de proteínas para sobrevivir. Y sí, pueden comer ciertos tipos de plantas, pero su dieta no debe basarse en eso exclusivamente. Pero bueno, cuando esto ocurrió, en lugar de pelear por su perro como lo haría cualquiera de nosotros, ella subió un video diciendo que estaba orgullosa de la gente porque se estaban preocupando por un animal y que deben canalizar esta energía para volverse veganos. Increíble. Y aunque ha dicho en más de una ocasión que los perros también deberían ser veganos, subió un video a YouTube de su mascota comiéndose a un conejo muerto. No voy a poner las imágenes porque son de mal gusto y me desmonetizarían, pero ya se podrán imaginar cómo es el video. Literalmente son seis minutos de ella enfocando a su perro y mostrando cómo lo está devorando. Se nota la felicidad del perro que por primera vez en su vida come algo que no sabe a cáncer, amigo. Y la profesora vegana continuó haciendo lo mismo que tanto le gustaba, acosar a la gente por tener diferentes gustos gastronómicos. Pero como acosar a gente normal no le da visitas, tuvo la gran idea de hacerlo con otro famoso. Y desgraciadamente le tocó a Gordon Ramsay, un chef y presentador de televisión británico conocido por los insultos creativos que usa en sus programas de televisión. Sabiendo eso, es muy probable que no quieras meterte con alguien como él, ya que seguro te humillaría fácilmente. Pero parece que debe tener una deficiencia de nutrientes que le hagan pensar bien. Y le hizo una canción que trataba sobre lo mal que está matar animales y todo eso. Pero lo mejor de esto es que Gordon respondió el video haciendo otro en el que simplemente, bueno, dejaré que lo vean ustedes mismos. Simplemente un chad. Como ya se imaginarán, no se quedó callada y le hizo otra video respuesta a Gordon en el que de forma bastante despectiva trata de educarlo en la diferencia entre comida y animales. Pero parece que al final de todo, tirarle bif a Gordon Ramsay no le dio la atención o fama suficiente ya que obviamente Ramsay no le volvió a responder. Por lo que tuvo otra fantástica idea que era meterse con un tema más delicado, la gente LGBT. Ahora mismo se estarán preguntando ¿qué carajos tiene que ver el veganismo con la gente LGBT? Pues yo tampoco lo sé pero esta señora encuentra cualquier forma para mezclar temas importantes con el veganismo y terminar diciendo que debe ser vegano. En este video dice que ser gay o bisexual es ser egoísta y que ser vegano es más importante y especial que ser gay porque ser gay es preocuparte por vos mismo y siendo vegano te preocupas por otros. A cualquiera le hubieran borrado todas las redes sociales después de decir eso pero si ven la barrita de duración del video todavía queda mucho más para comentar. Después de soltar ese nivel de estupideces y ganarse muchísimo más odio del que ya tenía se puso a buscar polémica con otro youtuber llamado George Not Fund el cual hizo un tiktok en donde simplemente pedía likes literalmente es un video de 4 segundos de él pidiendo likes a sus seguidores y la vegana decide que es buena idea responderle que solo le va a dar like a su publicación si deja de apoyar el maltrato asesinato de animales y se hace vegano. La gente simplemente se rió de ella y dos días después se olvidaron pero por suerte estamos llegando al final de esta historia luego de tantas humillaciones públicas que ella mismo se provocó intentó meterse de nuevo con Gordon Ramsay diciéndole que estaba mal usar leche de vaca en la comida porque esa leche es para los terneros y todo eso y Gordon ni siquiera se tomó el tiempo de responder y por fin tras acosar a tantas personas para que se volvieran veganas la profesora fue baneada de tiktok aunque a decir verdad luego de ver todo lo que ha hecho esta señora no me parece extraño que la hayan baneado al fin y al cabo su cuenta se dedicaba pura y exclusivamente a acosar a la gente e intentar llamar la atención pero bueno conociendo cómo funciona tiktok me parece más probable que haya sido baneada por la cantidad de reportes que le hizo a la gente y no por cosas como intentar aprovecharse del movimiento Black Lives Matter para pronunciar una canción suya o decir la N palabra en un video así que conclusión del video la verdad no hay mucho para decir y pues ya te comiste todo el video entero con todos los anuncios es más te pongo acá otro y nada supongo que la conclusión del día de hoy es que ser vegano no te hace mejor persona o tal vez sí la verdad no sé y no me interesa cada uno concéntrese en su vida y dejen de estar tan pendientes de lo que hace el otro no paren 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 ¿saben qué? esa es la conclusión del día de hoy nos vemos en el próximo video ¿Quién me va a alterar sus emociones? ¿Quién me va a pedir de buscar a abandonar? ¿Quién me va a curar el corazón tan frío? ¿Quién me va a curar el corazón tan frío? ¿Quién me va a dar la luna para que duermo? ¿Quién me siento el perro que mi cariño? ¿Quién me va a dar